Mi amado estadio de carreras, todo desapareció como las huellas en la arena. ¿Ves a Anita? ¿Eh? Mírala. Es todo lo que queda de mi imperio de apuestas. Y no importa si eres un grandioso promotor. ¡Nadie organiza una carrera de avestruces con una sola de ellas! ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Ven conmigo. ¿Sabías que las avestruces tienen tendencias suicidas? Es una pena. Era una magnífica campeona. Ahora la vigilo noche y día para que no trate de hacer alguna cosa absurda.